Atención porque Rocío Flores a escasos días de haberse reunido con toda su familia en el evento de Gloria Camila donde estuvieron prácticamente todos, no faltó casi nadie en una demostración de unión que probablemente a Rocío Carrasco no le guste para nada, pero bueno, ella es la que se pierde de su familia, no su familia de ella Rocío nos comparte un mensaje donde nos demuestra que incluso a día de hoy con la unidad y la fortaleza que tiene los comentarios de los seguidores de Rocío Carrasco y por supuesto la indiferencia de esta última le siguen afectando bastante vamos a leer lo que le ponía una usuaria que Rocío lo comparte en sus historias de Instagram y dice lo siguiente me encanta como eres como persona y lo bien que lo lleváis como familia, aquí en Global, Antonio David, a Hola Moreno, a la pequeña Lola y al resto por supuesto y como no con tu hermano, eres un gran ejemplo Rocío, aunque no me vas a leer pero si lo llegas a ver que lo sepas, vales mucho Rocío le responde, oh joder, gracias por tu mensaje, de vez en cuando me pongo a leer estas cosas y me alegran el día así que mil gracias y después incluso pone un comentario más allá de la respuesta y dice después de todo el hate, o sea el odio que recibo a diario, leer cosas así que son muchas personas me alegra bastante el corazón y la verdad es que poca razón le falta a Rocío porque como sabéis siempre que suba alguna foto los comentarios de los seguidores de su madre están al caer sea por el día del padre saludando a Antonio David Flores como fue aquí, no faltaron los seguidores de Rocío Carrasco tirando mierda o el ejemplo más reciente, el otro día que Rocío se hizo tatuaje de un corazón de la manera en la que se lo están haciendo los chavales a día de hoy a lo que la marea de Rocío Carrasco me parece que ya están un poco desactualizados o les cuesta adaptarse porque yo estoy aquí en España justamente por mi abuela y es una persona que cada día trata de superarse en cuestiones de no quedarse atrás con los chavales y poniendo que parece un pollo rostrizado, que no les gusta, llama a tu madre, incluso hay un comentario por aquí y la verdad es que Rocío cuando le mandan este tipo de mensajes me consta, me consta de que le llega al corazón decidme en la caja en los comentarios que pensáis y sin mucho más querer y nos vemos en la siguiente noticia muy buenas noches y